¡Hey! ¿Qué pasa peña? Dentro del cine y de la cultura popular, la figura del justiciero es importante como un símbolo capaz de restablecer el orden, o al menos de acabar con situaciones denigrantes para el conjunto de la sociedad o para un grupo excluido. Si el justiciero defiende a los privilegiados, se le llama poli... Eh... ¿Qué lapsus más tanto? Quiero decir que si el justiciero se sitúa del lado del que tiene dinero, poder o a la sociedad cincando la rodilla, no se le considera un héroe, sino un villano. Hay cientos de ejemplos que aparecen desde hace siglos y que han calado en nuestro subconsciente y en nuestro lenguaje. Si alguien roba un rico para dárselo a un pobre, lo llaman Robin Hood. Si ocurre al revés, lo llamamos Estado o Sistema Bancario. Bueno, en fin, me dejo de juegos con el lenguaje, a lo que voy. La gente necesita creer en esa figura que es capaz de devolver el orden social o al menos llevarlo a una situación menos arbitraria. V de Vendetta lo intenta cuando se enfrenta a un modelo social que los oprime. Eh... Tider Durden, el del Club de la Lucha, actúa como un justiciero cuando dinamita los rascacielos. Y esto también ha pasado en la vida real. Tal vez los chilenos conozcáis a Emil Dubois, o Dubois, se escribe Dubois, el primer asesino en serie que tuvo esta nación. Bueno, dejando de lado conquistadores y gobernadores que tenían la justicia de su mano y entonces, pues, sus fechorías no suman. Va, va, ya paro. Dubois no puso su mirilla sobre mujeres, desvalidos y gente sin recursos, sino sobre los poderosos. La mañana que fue ejecutado delante del pelotón de fusilamiento pronunció unas palabras en las que decía que se consideraba inocente, porque solo eliminaba a prestamistas, banqueros y explotadores que eran los auténticos criminales que generaban la pobreza, la injusticia y la miseria al resto de la sociedad. Para él, ellos eran el germen del problema. Venga, va, confesadme que no se os puso un poco de sonrisita de malicia y que por un micro instante no fantaseasteis con leer una noticia así a día de hoy. Pues vengo a ser de abogado del diablo, porque os voy a hablar de otro justiciero, uno que al igual que Dubois, fue ejecutado y que también contó con el apoyo tanto de su familia como del conjunto de la sociedad. Se le conoció con el sobrenombre de La Araña. Así bautizó la prensa a Saeed Hanai, el asesino que más víctimas arrastra en el siglo XXI en Irán y el segundo que más en toda la historia del país. Veamos qué tipo de justiciero fue. Para acercarnos a este personaje tenemos una película estrenada este 2022 en Dinamarca y titulada Holy Spider. En ella nos hablan de una historia real, la suya. Este acabó con la vida de 16 mujeres en un periodo de aproximadamente un año, entre agosto del 2000 y del 2001. Si se le atribuyó el título de La Araña fue por su modus operandi. Él recogía trabajadoras sexuales de la calle, las montaba en su moto o en su coche y luego las llevaba a su propia casa, en la que vivía con su mujer y sus tres hijos. Obvio, no lo hacían cuando ellos estaban en casa. Allí, antes de mantener cualquier tipo de relación, las estrangulaba con un pañuelo. Luego las envolvía en telas y las dejaba tiradas en descampados o en campos de cultivo. ¿Y por qué estas, sino otras víctimas? Pues porque él estaba haciendo la yijaza al vicio. La sociedad iraní tenía a su propio Batman. Vaya, eh, qué bajona. No era el justiciero que esperábamos. La trama del metraje gira en torno a los distintos crímenes que cometió Hanai y al de una periodista que está investigando el caso. Son dos historias paralelas que se entrelazan al final. Ella nos permite conocer el contexto y lo que rodeó la investigación. Rahimi, que es el personaje femenino, está obsesionado con los cuerpos que aparecen sembrados por toda la ciudad sagrada de Masad. Por eso decide ir allí a investigar. Desde el primer momento, la cinta nos muestra las dificultades a las que se va a enfrentar, tanto por el propio caso como por la condición de ser mujer en un país machista, en lo social y en el plano legal. Durante los aproximadamente 100 minutos que dura, el director nos subraya con detalles y situaciones particulares toda esta realidad. Por ejemplo, cuando llega al hotel y ven que viaja sola, el recepcionista no quiere entregarle las llaves, alegando que ha habido un error y que todas las habitaciones han sido ya entregadas. Cuando enseña el documento que la acredita como periodista, el tipo cambia su actitud y se las entrega. Con este detalle, nos están haciendo una pequeña radiografía de la sociedad iraní, que está cargada de prejuicios y de machismo. Lo siguiente que hace es visitar las comisarías y el resto de instituciones públicas para conocer mejor el caso. Es de esta manera como descubre que no están poniendo demasiado interés en el tema. Pese a ser delitos de sangre y muy graves, la policía siente que les están haciendo un favor, limpiando la criminalidad de las calles, por lo que, sin ser colaboracionistas, sí se vuelven cómplices por su inacción. Es más, cuando viaja a la comisaría, mantiene una incomodísima conversación con el jefe de policía, donde el espectador podrá ver una turbia relación de ideas. Mirad, os enseño. Él quiere fumar, pero su cajetilla está vacía, así que ella saca la suya y le ofrece un cigarro. Lo que simplemente podría ser un gesto de generosidad y educación, se transforma en algo muy oscuro. Creo que esta es la asociación de ideas que hace. Una mujer que fuma, eso significa que es una mujer moderna, eso significa que folla fuera del matrimonio, eso significa que es fácil y también significa que si quiero me la tiro. Todo esto más adelante quedará corroborado cuando él se presente en el domicilio de ella para ofrecerle un cigarro. Con ese contexto, la periodista empieza a buscar alianzas en otros lugares, más en concreto entre los colegas del gremio. Además, necesita de una figura masculina para abrir ciertas puertas que de otra manera tendría cerradas, y se junta con otro periodista. Este hombre que también aparece es una persona real. De hecho, en la peli lo muestran desde la detención con una cámara en la mano. Eso es porque está haciendo un documental que de verdad existió y que se tituló Y llegó la araña. Aunque bueno, ya hablaremos sobre ese trabajo más adelante. La periodista también está inspirada en una persona real. Su nombre es Roya Karimi, una reportera de Radio Farda, que fue quien en la vida real tuvo que pasar por las vicisitudes de las que os hablé hace un momento. Una de las grandes diferencias entre la película y lo que ocurrió, es que en la ficción es la propia periodista la que se disfraza para intentar tender una trampa al depredador. Mientras que en la vida real fue una trabajadora sexual que, preocupada por el destino que habían corrido sus compañeras de trabajo, andaba con la mosca detrás de la oreja y en cuanto le puso la mano en el cuello el tipo, lo golpeó y empezó a gritar por la ventana. El otro, asustado y para que no hiciese escándalo, la abrió la puerta, y al día siguiente fue detenido. De hecho, las zapatillas que se dejó la mujer seguían en su casa. Y aquí, tras su captura, es cuando la cosa se pone extraña. Normalmente, cuando se detiene a un depredador de este tipo, la gente respira tranquila, transforma su miedo en ira y la focaliza en el verdugo. No ocurrió así en esta ocasión. Surgió una campaña en medios de comunicación tratándolo como un héroe. Hubo protestas para que no fuese ajusticiado y respecto al caso, se abrió un debate ético sobre si hacía o no lo correcto. Y supongo que os habréis quedado con ganas de conocer más sobre este tipo. Saeed Hanai nació en 1962 en el seno de una familia humilde. En sus primeros años de vida no debió pasarla demasiado bien. Tenía una madre estricta que le castigaba muy severamente, al punto de que ella le dejó varias cicatrices por el cuerpo. No era hijo único, de hecho, luego conoceremos a sus hermanos. Así que, desde muy joven, tuvo que dejar los estudios para traer dinero a casa. Más adelante participó en la guerra impuesta, como se conoció en Irán, que enfrentó a este país con Irak. Estuvo en activo en ese conflicto durante más o menos un par de años. Y creo que este hecho, junto a su infancia traumática, es fundamental para entender su forma de actuar. En el servicio militar le inculcaron a matar por Dios, haciendo la guerra santa. Supongo que esa es una buena manera de silenciar a los remordimientos. Y es que el estrés postraumático de la guerra produce gente inestable, que tiene demasiada naturalizada e interiorizada la violencia. Y aquí una reflexión que seguramente no viene mucho a cuento, pero que como historiador, pues me golpea. Y es que la historia, la que yo estudié, se esfuerza por subrayarnos los acontecimientos bélicos, las luchas, las conquistas y la dominación. Y me temo que esa no ha sido la tónica general del ser humano, ya que te deja bastante tarado de la cabeza, y eso me da a pensar que es una conducta menos natural de lo que imaginamos. Claro que el ser humano es agresivo, no caigo en la ingenuidad de creer en el buen salvaje, pero sí comparto la idea de que ciertas sociedades nos hacen peligrosos. O bueno, competitivamente peligrosos. La imagen que hemos creado de nosotros mismos y que certificamos a través de la historia, ¡ay, da bastante miedo! En fin, dejando de lado esta reflexión sobre lo que para mí implica la historia, y volviendo con el verdugo, este fue un tipo que no sintió remordimientos en ningún momento por lo que hizo, y que recibió el apoyo de su familia de manera incondicional. En el documental Y llegó una araña, que ya hemos presentado un poquito antes, tenemos unas escalofriantes declaraciones de su hijo, que prefiero mostraros antes que contaros lo que dice. A este testimonio salvaje y que no merece más análisis porque habla por sí mismo, hay que acompañar otras palabras de su madre, en las que menciona que el crío se pasó dos días en estado de shock, pero que después, escuchando a la gente y lo que decían de su padre, su espíritu rebroto. Y eso hace que todo lo que dice el chaval sea aún más crudo. No es su paja mental fruto del amor y de la idolatría que muchos niños sienten hacia su padre, sino que la propia sociedad estaba validando los crímenes de su padre. Y eso, finalmente, le da una extrañísima brújula moral. Y teniendo en cuenta lo que dice, solo espero y cruzo los dedos porque dentro de unos años, a él no le dediquen una peli como a su padre. Pero no os imaginéis que esto es cosa de un crío impresionable. Entre los familiares y los amigos del verdugo, el apoyo es unánime. Inevitablemente, todo este contexto, todo este pozo de ranciedad, de tradicionalismo y de clasismo, hay que relacionarlo con lo que está pasando desde que la policía de la moral iraní asesinase a la joven Masa Amini el 16 de septiembre de 2020. Su delito, pedir más libertad. ¿Y cómo ha quedado todo eso? Bueno, pues que tras casi dos meses de protestas, ahora es turno de que el Estado eleccione. Respecto al perfil de las víctimas, elegí a mujeres en exclusión social que no solo eran débiles, sino que estaban solas. La situación de la mujer que queda viuda en Irán es muy dura. Sin posibilidad de conseguir dinero porque el trabajo se lo niegan, acaban marginadas, volviéndose una sin techo y empujadas hacia la prostitución. Muchas, ante esa realidad, encuentran en las drogas, principalmente en el opio, una válvula de escape. Lo que a medio y largo plazo se vuelve otro problema extra porque la adicción se convierte en un nuevo gasto. Son mujeres golpeadas por la vida, situación que muestra de manera directa el metraje, poniendo el foco en las marcas de su cuerpo y en el rostro de la primera víctima. Pero, hey, no pasa nada, porque sus marcas van por debajo del velo y no se ven, como en la vida real. Por otro lado, nadie las echaba en falta. De las 16 mujeres, solo una estaba casada y su marido en prisión por tráfico de drogas. Su desaparición no llamaba la atención hasta que el cuerpo aparecía y una vez que se encontraba, nadie presionaba a la policía para que se iniciase una investigación. Porque ese es otro tema, el de la indiferencia de las autoridades que consideran que les están haciendo el trabajo. Y por último, las familias de las víctimas no tenían el dinero para un buen abogado y no podían ir a juicio con garantías para ganar su causa. Así que preferían pactar con los verdugos una compensación para que al menos así se asegurase en algún tipo de beneficio. Y me temo que esto que os estoy explicando podría explicar por qué habiendo asesinado a 16 mujeres, solo fue acusado de 9 asesinatos y condenado por 3, cuando era más que evidente que él había sido el artífice de todos ellos. Así, resumiendo, los objetivos de la araña eran mujeres débiles, que no ofrecían resistencia, sin familia, así que no iban a ser buscadas, y sin recursos económicos, con los que defenderse judicialmente. Saeed había encontrado un grupo sobre el que actuar casi impunemente, igual que hacía Garavito. Si no sabéis quién es, te aconsejo que ojese el vídeo que sacamos hace unos meses en este canal. Ellos, tanto Garavito como Saeed, demuestran que no solo la justicia no es igual para todos, sino que las investigaciones y la policía no funcionan igual de bien para los pobres. Muchos asesinos seriales lograron esos números por ir a por quien a nadie le importaba en esta sociedad. La película se inspira muy fuertemente en el documental Y llegó la araña, de Macías Bahari, director iraní fuertemente reprimido, al punto de que llegó a ser acusado por las autoridades de este país como un agente de la CIA solamente porque sus metrajes incomodaban al régimen. Su detención fue en el año 2009 y pasó 118 días bajo tortura y en unas muy malas condiciones. De todas maneras, si os interesa su historia, hay una peli del año 2014 titulada Ross Water, interpretada por Gabriel García Bernal. ¿Os imagináis a los iranís cancelándolo por no ser musulmán? Durante su cautiverio permaneció todo el tiempo con los ojos vendados, siendo el olor de su captor a aguas de rosas lo único que identificaba. Es una fragancia que, por cierto, huele tan fuerte que se usa para tapar el olor a putrefacción. Bastante simbólico. El resto de personajes que aparecen también son reales, sin excepción. Es más, la recreación que hacen de ellos es excepcional. Los parecidos entre el hijo real y el actor me sorprendieron. Lo mismo para el vestuario, mientras está preso coincide con la que llevó, lo mismo que también la de su vástago. Las localizaciones del juzgado o del sitio donde es ejecutado también son muy parecidas, o por lo menos muy similares a lo que se ve en el documental. Sin duda, si veis las dos obras, veréis una fuerte inspiración del documental sobre la peli. De hecho, al final del metraje sale una perturbadorísima escena en la que podemos ver cómo el hijo de Hanai muestra a las cámaras cómo era la forma de asesinar de su padre. Toma un cojín y lo recrea. Pues os podéis creer que en el documental veremos que esta escena no es una licencia del director. Bueno, no del todo, porque en la peli el niño llama a su hermana para hacer la recreación y en la historia real simplemente se limita a hacerlo con un cojín. Otra cosa que me llamó mucho la atención es la recreación de las propias palabras. En algunos puntos la reproducen casi literalmente y yo creía que eso formaba parte del guión y que nadie estaba así de la cabeza, pero qué sorpresota. En fin, producida con dinero danés fue rodada en Jordania para evitar problemas con las autoridades del país donde está ambientada. Ya sabéis, Irán es una teocracia y por debajo de un aparente modelo democrático con su presidente, sus ministerios y sus elecciones se encuentra un líder supremo elegido por una asamblea de expertos. Es decir, el presidente está por debajo de ese señor. Si estás pensando ¡Uh, qué rollo más medial! ¿Y eres español? Pues estamos en las mismas, el rey está por encima del presidente. Legisla en secreto, es embajador, cierra negocios con empresas del estado y bueno, por lo menos no lo llamamos líder supremo si eso te consuela. Aunque para bajarte los humos te puedo recordar que tenemos un artículo en nuestra constitución, el 56.3 que establece que la persona del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. En fin, que a las teocracias no les gusta que hablen mal de su régimen y por eso Holy Spider se rodó en Jordania y el doku sobre los escándalos del rey en Francia. Ah bueno, y en el que cuenta cómo liquidó a su hermano ese se hizo en Portugal. No fue el único asesino en serie en Irán. Unos años antes, en el lapso entre 1981 y 1985, Majid Saleh Mahoudi cegó la vida de 24 mujeres. Su historia también sirve para mostrarnos una sociedad enferma. En su caso, fue encarcelado durante dos años por intentar cambiar un cheque falso. Cuando salió de prisión, descubrió que su mujer y su prima tenían un romance. Eso le cruzó los cables y aunque no atacó a nadie de su familia, empezó a quitarse del medio a cualquier mujer que no considerase fiel. Y esto, no sé si es casualidad o que realmente fue una fuente de inspiración, pero ambos asesinos, tanto Saeed como el que os acabo de presentar ahora, usaban el mismo modus operandi. Los dos estrangulaban a sus víctimas y los dos murieron ahorcados. Uno por sus propias manos el día antes de su cita con el Estado y el otro por las autoridades. ¿Recordáis a Debois o Debois, el muy entre comillas chileno? Él también creía que la sociedad sufría un mal e intentó atajarlo. ¿Es mejor este que los iranís? Y antes de terminar de lanzaros esta manzana envenenada, haceros la siguiente pregunta. ¿Somos esclavos de nuestro contexto y momento histórico? Y para cerrar, esto es lo que yo pienso, el problema contra el que quería luchar Saeed estaba mal enfocado. Las trabajadoras sexuales no son el problema, sino víctimas de un modelo socioeconómico que las discriminó y las excluyó. Tal vez nos parece muy salvaje este tipo de justiciero, pero no se diferencia demasiado del que aparece en pelis como las de Charles Bronson, Arma Letal y de cualquier otra peli yankee de policías. En ella, sus objetivos también son peña excluida, que además está empujada hacia el delito. Sin embargo, en estos casos nos hace gracia. Curioso. Aquí viene, creo que el cierre más horrible que voy a usar durante todo el año. Soy la justicia en las instituciones públicas, estás en la firmo y nos vemos en los vídeos. Ah, y esto lo dejaba, un fuertísimo saludo a SergioScaut95, a Manuel Ramírez, a JK Rojas y de Patreon a Norma Pérez.